Hasta este domingo 6 de mayo, el Paseo de Soto de Alicante acoge la 48 edición de la Feria del Libro. Desde su primer día de apertura, estamos disfrutando de diversas actividades literarias, presentaciones y firmas, encuentros con autores, talleres de escritura y poesía, mesas redondas donde se trata la literatura desde una perspectiva diferente, temas de actualidad de la literatura, y para los más pequeños, sesiones de cuentacuentos, visitas guiadas, animación infantil, talleres de lectura, literatura e ilustración. Centrada este año en potenciar preferentemente a los autores locales, podemos encontrar además una oferta literaria muy diversa, encontrando también las novedades que presenta el mercado. ¿Cómo haces literarias? Pues ahora estaba leyendo lo de Javier Sierra, estaba en la última cena, muy interesante. Pues mira, Hombres, ahora mismo estoy leyendo Hombres y está muy bien, la segunda obra que conozco de la misma autora y es buenísima. Muchos, hay muy buenos libros, la cuestión es intentar leer siempre, un poco todos los días y habituarse. ¡Gracias!